Muy buenas noches queridos amigos, una vez más quiero compartirles la Palabra de Dios, el Santo Evangelio, en este caso el Evangelio del día miércoles 15 de julio. La Iglesia nos invita a leer y meditar el texto de Mateo 11 del 25 al 27. Vamos a disponer el corazón para escuchar esta Palabra, para que esta Palabra cale hondo en nuestro interior, para que en ella podamos encontrar vida y vida abundante. En esa oportunidad Jesús dijo, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer te comentaba lo fascinante que es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Esta figura que siempre nos desconcierta, que siempre nos rompe los esquemas. Este Jesús, a quien ayer escuchábamos así como enojado, como irritado, o como dolido, y que decía, ¡ay de ti, Corozain! ¡ay de ti, Betzaida! Y que hablaba del juicio, y hablaba del infierno. De pronto, ese Jesús parece como que se transfigura por un instante. El Evangelio de Lucas dice que quedó lleno del Espíritu Santo. Mateo no lo dice, pero estamos en el mismo acontecimiento, y comienza a alabar al Padre. Esta relación íntima que Jesús tenía con el Padre es una característica fundamental, sobre todo, del Evangelio según San Juan. Juan está centrado en esta relación, está como siempre mostrándonos a Jesús en una actitud de permanente mirada y atención a su Padre. Bueno, esta actitud también está en los Evangelios sinópticos, y en este caso resplandece con toda su fuerza. ¿Qué es lo que hacía Jesús en el cielo antes de encarnarse? Alabar al Padre, alabarlo, bendecirlo, en un diálogo eterno de amor, recíproco, mutuo. ¿Qué es lo que hizo Jesús aquí en la Tierra, desde el primer instante de su encarnación? Alabar al Padre también como verdadero hombre. Y aquí lo hace delante de sus discípulos. ¿Y por qué lo alaba? Lo alaba porque estas cosas, los misterios del reino, la revelación, ha sido dada no a los sabios y a los prudentes, sino a los pequeños. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Que está mal ser sabio o ser prudente? No. En este contexto tenemos que entender que Jesús se refiere a aquellos que se creen sabios o que se creen prudentes. Aquellos que, vamos a decirlo con un lenguaje actual, creen que se las saben todas. Aquellos que piensan que con su propia inteligencia, con su propio intelecto, son capaces de penetrar en los misterios más profundos de la vida. Aquellos que caen o que caemos, porque por supuesto yo también, todos podemos caer en la soberbia intelectual de querer ser nosotros mismos Dios para nuestra vida. Querer determinar lo bueno y lo malo y querer hacer un camino autónomo sin Dios. ¿Cuántas veces en este mundo se confunde la verdadera sabiduría de la falsa sabiduría? ¿Cuántas veces se confunde la auténtica sabiduría con la ciencia o con la erudición? Y no es lo mismo la erudición que la sabiduría que viene de Dios. No es lo mismo la acumulación de conocimientos y de ciencia que aquello que Dios nos quiere revelar. ¿Cuántos de nosotros hoy, tal vez, cuántos de nosotros corremos detrás de nuevas carreras, de nuevos títulos universitarios, máster, posgrados, doctorados? Y eso, por supuesto, que no es malo en sí mismo. Sería malo pensar que a través de esos recursos nosotros podemos descubrir los secretos de la vida. Y déjamelo decirte hoy, si estás mirando este video, probablemente sea porque en realidad lo sabés y lo creés, pero hoy te lo quiero decir con mucha fuerza, el verdadero secreto de la vida, la llave para alcanzar la felicidad y una vida perfecta, no la alcanzamos con nuestra propia inteligencia. La recibimos como un don, es una revelación que el Padre quiere hacer, que Jesús quiere hacer. Jesús nos revela al Padre, el Padre nos revela a Jesús. Este Jesús ha recibido todo del Padre y entonces dice, nadie conoce al Hijo sino al Padre y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso en la última cena, uno de los apóstoles dijo una frase bellísima, muéstranos al Padre y eso nos basta. ¿Qué es lo que estaba diciendo ese apóstol que era Felipe? Ahora me acordé cuál de todos era. ¿Qué es lo que quería decir Felipe? En realidad no sabemos si Felipe lo entendía, pero en el fondo estaba diciendo la gran verdad, muéstranos al Padre y eso nos basta, porque sólo Dios basta, sólo Dios sacia plenamente. Todo aquello que podamos aprender y saber, en la medida que nos acerque a Dios y a las cosas de Dios, es valioso. Pero si eso se transforma en un obstáculo para nuestra cercanía y nuestro conocimiento de Dios, realmente puede transformarse en algo negativo para nuestra vida. muéstranos al Padre, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió a Felipe, Felipe, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso nosotros, contemplándolo a Jesús, chiquitito en Belén, adolescente en Nazaret, hombre adulto en Galilea, en Judea, en el río Jordán, predicando la palabra, contemplándolo en la pasión, contemplándolo resucitado, a través de la humanidad de Cristo, que es sacramento de la divinidad, nosotros accedemos al misterio del Padre. Entonces, primera parte de la reflexión de hoy, digámosle también a nosotros a Jesús, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y también le damos gracias a Jesús, porque Él nos ha revelado el gran tesoro, el verdadero tesoro, lo verdaderamente valioso, lo que le da sentido a nuestra vida, porque al revelarnos al Padre, nos revela también nuestra identidad profunda, que es ser hijos. Tu dignidad, mi dignidad, no viene dada por los títulos académicos que pueda tener, no viene dada por el dinero que posea, por la facha, por la pinta, por el prestigio, por el éxito. Tu dignidad consiste en ser hijo amado de un Padre eterno y misericordioso. Hoy se habla mucho de la autoestima y ciertamente es necesaria, es buena la autoestima, es absolutamente indispensable para poder tener un proyecto de vida sólido y santo. Bueno, la fuente profunda de la autoestima es, yo tengo un papá que es el rey del mundo, que es el dueño del mundo, yo soy su hijo amado, ese Padre me ama con locura. Pero ¿cuál es la actitud? Solamente gozarse, solamente complacerse, esa es la primera, ese es el punto de partida. La otra actitud, la que el mismo Jesús expresa en este brevísimo texto, está sintetizada en esta frase. Sí, Padre, porque así lo has querido. Sí, Padre, porque así lo has querido. Aquí tenemos una palabra tan fenomenal para introducirnos de lleno en la experiencia de la filiación. Ser hijo significa confiar que ese Padre Dios tiene contados todos nuestros cabellos, no va a permitir nada que no sea a la larga para nuestro bien. Y por eso la actitud es la obediencia. Sí, Padre, porque así lo has querido. Tal vez en este momento de tu vida te está costando algo, tal vez en este momento de tu vida hay algo que no entendés, hay algo que se te hace muy, muy difícil de aceptar, porque dudás, porque tal vez pensás que Dios se olvidó de ti, que no te ama. Y en esta noche yo te invito a que, mirándolo a Jesús, totalmente confiado, vos también le puedas decir, sí, Padre, porque así lo has querido. Aunque no entiendas, animate a decirle, sí, Padre, quiero adherir a tu plan, quiero adherir a tu proyecto de amor, aunque yo no llegue a comprenderlo del todo. Sí, Padre, porque así lo has querido. En esta noche quiero decir un sí fuerte y generoso, un sí como el que dijo Jesús. Llamas y me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Y quieres que te siga hasta el fin. ¿Quieres que te siga hasta el fin? Que comprenda que sin mí Muchos quedaran sin ti. Sí, no solamente porque sí. Sí, no solamente porque sí, encuentro paz. Encuentro paz. Soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Sí, tú me elegiste siempre, siempre sí. Sí, sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar. Me elegiste para amar. Sí, sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz. Soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Sí, aunque no vea, digo sí. Sí, tú me elegiste siempre, sí. Sí, Padre, porque así lo has querido. Hoy quiero decirte como Jesús un gran sí a tu voluntad. Esa voluntad que a veces es difícil de aceptar. Ese plan que no siempre logro comprender. Hoy quiero decir un gran sí, Jesús. Un gran sí a la voluntad del Padre. Como lo hiciste tú, Señor. Como lo hizo María. Como lo hicieron todos los santos. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz. Soy muy feliz. Soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Gracias, Padre, por enviarnos a Jesús al mundo. Gracias, Jesús, por revelarnos el rostro del Padre, por revelarnos el misterio de nuestra afiliación adoptiva. Gracias, Jesús. Te entregamos toda nuestra vida para que tú la entregues al Padre. Gracias, Señor. Te entregamos hoy nuevamente nuestro corazón por manos de María, nuestra Madre. Padre, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Que descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos los que han querido acompañar este ratito de oración. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Lo pueden compartir como ustedes lo prefieran hacer. Disculpen que por allí no puedo leer los mensajes o los comentarios. Recen por mí y nos encontramos algunos días a las 22.30, otros días a las 23 quizás. Pero bueno, más o menos en esta hora, de las 22.30 a las 23 en adelante, trataré de hacer esta reflexión. También estará en mi página de Facebook y también en YouTube. Así que si te gustó por alguno de esos medios la puedes compartir con otras personas. Que Jesús te bendiga y te colme siempre de su gracia. No.